No puedes contestar mis llamadas al celular ¿Crees que puedes volver cuando quieras? Tina Latina, dame Tina Latina, Tina Latina, Tina Latina, dame Tina Latina, Tina Latina Ya no me importa si tú te vas, no quiero nada contigo Sé que en mi vida ya tú no estás, así lo quise el destino Si tú has cambiado, lo siento amor, yo sigo siendo la misma No se te olvide de quién soy yo, yo soy Tina Latina Ahora quieres volver, quién soy yo para comprender Que has cambiado por mí, qué mal por ti Nuestro cuento acabó, triste historia ante tú y yo Me toca a mí ser feliz La vida es así Dame, dame, dame La vida es así Dame, dame, dame el tiempo perdido No te quiero ver jamás Ya no me importa si tú te vas, no quiero nada contigo Sé que en mi vida ya tú no estás, así lo quise el destino Si tú has cambiado, lo siento amor, yo sigo siendo la misma No se te olvide de quién soy yo, yo soy Tina Latina This one dedicated to all the fans in the area Animals that can feel this Come again No se te olvide de quién soy yo, yo soy Tina Latina Tina Latina Dame Tina Latina Tina Latina Tina Latina Tina Latina Dame, dame Tina Latina Dame, tritna latina Tritna latina Tritna latina Dame, dame Dame, dame